¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy muy contento de seguir subiendo contenido de Xenoverse y que vosotros lo estéis viendo. Ya se empiezan a hablar cositas por las redes sociales acerca de que ya se está preparando para un nuevo videojuego de Dragon Ball, pero todavía queda un poquito de tiempo para poder comentar esa noticia. Nosotros, mientras tanto, en el canal estamos jugando a fantásticos juegos de Dragon Ball como el Budokai 3 edición coleccionista en la consola original, pero hoy vengo para enseñaros cierto nuevo contenido que acaban de lanzar en la tienda de medallas TP de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, hay un montón de contenido después del lanzamiento del DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy voy a continuar haciéndoos ver ese contenido. En esta ocasión, este contenido es gratuito. Por cierto, esta ropa que llevo es la ropa del Rey Vegetta. ¿Cómo podéis conseguirla? Pues tenéis un vídeo en el canal donde vais a poder ver cómo he conseguido la ropa del Rey Vegetta, ¿vale? Que está tremendamente, como veis, espectacular y como mi famosa frase, es realmente increíble, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, gente, ahora mismo? Pues nos vamos a ir a la tienda de medallas TP donde hay pues nuevo contenido. Siempre mirad las habilidades, los accesorios, la ropa, las superalmas, las mascotas. Mirad yo qué mascota más bonita tengo, como Icarus, que forma parte del DLC número 14. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Irnos a diseño. Lo nuevo que hay en Dragon Ball Xenoverse 2 son unas capturas que son tremendamente espectaculares. Como esta que tenéis aquí, que es increíble. Esta que personalmente me encanta, el diseño 269. Me encanta y de hecho la vamos a poner como captura de pantalla, es decir, como fondo de pantalla de carga porque me parece espectacular. Es que lo que hacen con Dragon Ball Xenoverse 2 y con el tema de los diseños me parece increíble. Creo que están gastando muchísimo tiempo en hacer diseños así y son tremendamente espectaculares. Por lo menos este para mí lo es y hay que enseñarlo. Vamos a comprarlo. Luego tenemos este. Estos diseños son diseños que, a ver, no están mal, pero estos diseños son partes de escenas CGI. Con lo cual tampoco es que me gusten mucho. Y estos de aquí están bien, pero el efecto tampoco me gusta mucho. Tenéis nuevos diseños. Os voy a enseñar ahora mismo para que los veáis. Vale, porque aquí los hemos visto con cositas interesantes. Tenemos, a ver, este, que es el que hemos visto ahora mismo. Vale, lo tenemos aquí, que está bastante bien, por cierto. Está muy, muy bien. Aunque este, ay, me equivoco. Este también está muy bien. Este también me gusta mucho. Y este de aquí también. Está muy bien. Todo lo que tiene que ver con Broly está muy, muy bien. Luego tenemos el 269, que este sí que lo voy a añadir porque me ha gustado bastante este diseño de Gohan San y de cómo lo han hecho. Para mí es increíble, ¿no? Este diseño me parece tremendamente espectacular el dibujo. Se nota que lo han trabajado. Me gustan los fondos de pantalla trabajados, como por ejemplo este, que está bastante bien. Bueno, este podríamos decir también que está bien, que es de una escena CGI, pero los que son dibujados me gustan muchísimo. Ni los montajes, ni nada. Los que son trabajados me encantan. Por ejemplo este que lo voy a añadir. Este también me parece tremendamente espectacular, que es el del Dragon Ball Xenoverse 2, que me parece también realmente increíble. O sea, hay diseños que son tremendamente buenos y otros que parece que nos están queriendo decir algo que también está muy bien. Este no sé por qué no lo tenía activado. También está muy bien. El de Goku y Pan también está muy bien. No sé, el tema de los diseños se lo están trabajando. Probablemente debía de haber salido esto en otra ocasión, más pronto, cuando salió el Dragon Ball Xenoverse 2. Pues la verdad es que sí, pero bueno, no podemos darle nada en ese sentido. Mirar este diseño también está muy bien. No podemos hacer nada en ese sentido. Está viendo Bandai que estas cositas son tremendamente espectaculares y son increíbles. Y bueno, esto es lo nuevo que tenéis en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Yo os voy a ir informando de cualquier cosa nueva, ya sea, pues como os comento, diseños, capturas o lo que sea. Mi misión en Dragon Ball Xenoverse 2 es informaros sobre todas las novedades acerca del videojuego. Quiero ver una cosa, porque está aquí la recepción de votantes, pero creo que no puedo votar, ¿no? Creo que está todo, todo... Creo que está todo... Todo hecho. Por eso, estaría guapísimo ver una votación nueva. Sería tremendamente espectacular, pero creo que eso... Creo que eso, gente, no va a pasar. Vamos a tener una votación... Vale, vamos a tener una votación antigua de las listas cerradas y de lo que nosotros votamos, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado este minivídeo. Lo tenía que hacer. Si apoyáis con un buen like, ya sabéis, estaréis apoyando el canal. No solo Dragon Ball Xenoverse 2, sino un montón de series, con lo cual recomiendo que lo hagáis. Y yo con mi traje de Vegetta me voy a grabar más contenido, porque Dragon Ball Xenoverse 2 no va a parar todavía. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por acompañarme, Saiyans, en esta fantástica aventura. Es un placer y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao!